...a izquierda, perdón, ella es vocera de la Cámara de Cantinas del Uruguay, aquí ya le damos los buenos días, Grecia, ¿cómo te va? Hola, buen día para todos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bienvenida. Bien. Gracias. El año pasado, Grecia, se hablaba de que solamente 5% de las cantinas iban a poder sobrevivir a esta pandemia. Contanos un poco cómo es la situación actual. Sí, la situación actual es muy crítica, realmente. Nosotros, el año pasado, la pandemia nos agarra el 13 de marzo y nos agarra en una situación de vulnerabilidad especial porque nuestro trabajo es prácticamente zafral. Entonces, en marzo nos agarra viniendo del receso de 2019, por lo tanto, nos agarra como en otra posición, donde, bueno, ahí en ese momento hay una particularidad especial. Muchos de los que trabajan en cantinas, la manera que tienen de abrir sus fuentes de trabajo en marzo, de la reapertura, es sacando un préstamo y después ir pagándolo a lo largo de los meses. Y, bueno, el año pasado se pierde la inversión inicial y, obviamente, que la falta de trabajo ya empieza a generar una situación de endeudamiento. El año pasado, hoy todavía no tenemos muy claro el porcentaje, pero sí sabemos que, por la cantidad de afiliados que teníamos y que tenemos actualmente, es que han cerrado, sí, muchas cantinas. Y van a seguir cerrando si no se toman medidas. Si bien en nuestra Cámara, como tú decías, hay más de 80 empresas afiliadas, por supuesto que esta situación se extiende a todas las cantinas, que hoy son más o menos entre unas 250 y 300 empresas en todo el país. Nuestra gremial nuclea cantinas de secundaria, cantinas de UTU, cantinas de universidades privadas, que, bueno, estamos todos en la misma situación. ¿Y no han tenido ningún aporte por parte del gobierno, de las autoridades? ¿Ninguna ayuda? Sí, respecto a las medidas que, bueno, que todos sabemos las que se sacaron las últimas medidas, si bien nosotros fuimos nombrados por la ministra como uno de los sectores que iba a ser contemplado en esas medidas, nosotros entendemos que prácticamente no nos sirve ninguna, porque se nos plantean exoneraciones, que obviamente en la situación en que estamos, de la falta de trabajo, por más que exoneran los pagos o se difieran, partamos de la base de que no hay trabajo, entonces tampoco hay capacidad de pago. Después se plantea el tema del préstamo de Ande. Este préstamo tiene particularidades, las empresas tienen que estar al día para poder sacarlo, y venimos de un año en donde prácticamente el 95% de nuestras empresas están con los pagos atrasados por una obviedad. Y bueno, y después el resto de las medidas, nosotros luz y agua no pagamos, así que tampoco pudimos en eso. Y bueno, creemos que las medidas, por supuesto, son insuficientes. Diría nublas más que insuficientes. ¿Qué es lo que necesitarían concretamente para poder sobrellevar este momento? Nosotros ahora realmente a lo que nos estamos abocando, creemos que es como una amenaza en puerta a nuestra fuente de trabajo, es una circular que saca secundaria propiamente, digo secundaria porque ayer tuvimos una reunión con el director general de UTU, y esta circular se logró revocar, o sea que UTU como que ya estaría saldado el tema, por lo menos por ahora, pero no nos pasa lo mismo con secundaria, nosotros tenemos una circular que nos obligaría a pagar parte del alquiler una vez que comienzan las clases. Y tenemos la experiencia del año pasado de lo que significó para nosotros reabrir, ¿verdad? El año pasado nosotros si bien trabajamos, entre comillas, no significó trabajo genuino para nosotros porque la mayoría fue a trabajar a pérdida, entonces como tenemos la experiencia del año pasado, sabemos que este año encima se nos plantea pagar un alquiler, eso se traduce en que tengamos que cerrar directamente. Ahora nosotros lo que estamos tratando de poder lograr es que esto se entienda, que esto va en contra en un trabajo, este cobro, aunque sea un 30%, por la fragilidad que tienen las empresas. Y bueno, lo que tratamos de, pretendemos, perdón, es que esta medida realmente no se efectivice y se pueda entender que atenta 100% contra nuestro trabajo. Si esto no se puede cambiar, yo diría que ahí sí realmente el 95% va a cerrar sus puertas. ¿Cuál fue la solución que llegaron con la U2? Que la circular se revoca hasta nuevo aviso. Así que no van a pagar ningún alquiler. No. Grecia, la Cámara reúne entonces cantinas tanto del ámbito público como del privado, ¿no? Sí. Y el acuerdo en general, ¿cómo es que funciona? Por ejemplo, a propósito de esto del alquiler, ¿qué estuvo ocurriendo el año pasado? ¿Pagaron alquiler incluso cuando estaban los centros cerrados? ¿Cómo fue que se estuvo manejando? No, nosotros teníamos una circular hasta ahora que nos exoneraba del pago del alquiler. Esta circular se revoca por esta nueva en donde a pedido de las direcciones de los liceos, que nosotros, a ver, entendemos que es un reclamo legítimo, que seguramente los recursos los estén necesitando, porque así lo manifestaron, pero entendemos que nosotros no estamos en condiciones hoy de poder aportar absolutamente nada. Porque no solamente que nosotros pagamos un alquiler, sino que también le damos becas a los estudiantes de alimentación y aparte hay una donación, que esto conforma la ecuación económica que nosotros tenemos que pagar por trabajar, que las becas y esta donación conforman casi un alquiler más. Entonces, no es solamente el 30%, sino también lo otro que nos implica un gasto y que, bueno, ya tenemos la experiencia del año pasado que la mayoría trabajó a pérdida. Entonces, y encima, tener que ir con este 30% es imposible. Entonces, pero el reclamo de ustedes va simplemente entonces por el lado de revocar esa resolución de secundaria o también tienen otro tipo de medidas que están reclamando. Ahora, lo más importante es el 30% este, poder revocar escasicular, por supuesto, porque, digo, si esto no se revoca, el resto que se pueda plantear o no, carece de sentido porque vamos a tener que cerrar. Bueno, si logramos hacer entender que esto efectivamente es una medida que va en contra en nuestro trabajo, por supuesto, sí, tenemos más medidas para plantear. Nosotros consideramos que una vez que finalice la pandemia, por lo menos tendríamos que tener un año de exoneraciones como para poder generar una reactivación real, porque vamos a salir sumamente dañados como empresa de esta situación. Prácticamente llevamos más de 6 meses sin trabajar. Entonces, sí, por supuesto, creemos que después se tienen que tomar medidas. Pero, en realidad, hoy lo urgente realmente para nosotros es esto, porque esto va a definir si las empresas siguen abiertas o se cierran. Y bueno, y de ahí para adelante construir. En general, estas empresas, ¿cómo están conformadas? ¿Son empresas que funcionan de manera familiar? ¿Tienen empleados? ¿Qué ha pasado con ellos? Sí, ahí tenemos todo un tema. La mayoría de estas empresas, como tú decías, son familiares. Están conformadas por dos personas. Y, por supuesto, acá hay otro tema también, porque estamos hablando de que si habían dos personas que trabajaban de esa cantina o que dependían, esas dos personas se quedaron sin ingresos 100%. Se nos da una particularidad especial, que en el interior, por ejemplo, la situación es aún más compleja todavía. Y el rango hectáreo de personas que trabajan en cantina son mayores de 50 años también. Que esto, bueno, hace que también para estas personas sea como muy difícil salir a buscar algo como para poder paliar un poco la situación. Hay gente que está pasando muy, pero muy mal, de verdad. Y, bueno, un poco por ahí. No acuerdo que era lo último que me has dicho. No, 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 está bien. Era eso, cómo estaban conformadas y qué estaban haciendo con los trabajadores de las cantinas que no formaban parte del ámbito familiar. Sí. Y los empleados, por ejemplo, hay muchos que tenemos empleados, por supuesto, que, bueno, con el tema de la extensión de los seguros especiales, están en el seguro, pero, por supuesto que también están a la espera de que podamos volver a trabajar para que los saquemos del seguro. Fíjese que hay gente que hace más de un año que está en el seguro esperando poder trabajar, cobrando el 50% de su sueldo. ¿Tienen alguna perspectiva de cómo se irían reintegrando ahora o no? Están igual que nosotros esperando novedades, me imagino. Y la verdad es que no, es todo muy incierto, es todo muy incierto y eso es lo que más nos preocupa porque no sabemos ni cómo y un poco tenemos la experiencia de lo que pasó el año pasado, que, bueno, como te decía al principio, para nosotros no significó el regreso trabajo, o sea, no fue de la mano, porque, por supuesto, se dan situaciones particulares en los centros, algunos tuvieron que cambiar de lugar, en algunos no se ponen recreos, nosotros vivimos de los recreos y vivimos de la aglomeración propiamente. Por supuesto que, a ver, nos apegamos a todos los protocolos y demás, pero la realidad es que vivimos de eso. Entonces, todas estas particularidades hacen que nuestro trabajo, de alguna manera, se vea perjudicado. ¿Y otro mecanismo para evitar la aglomeración y mantener el trabajo? Sí, sí, por supuesto lo tenemos, pero, claro, nosotros abrimos como un protocolo. Claro, sí, sí. El cual se respetó. Sí, sí, no, a ver, maneras hay. Claro. Pero en realidad, digo, sabemos que el estudiantado, el año pasado, no teníamos a todos los alumnos adentro del centro, como siempre. Habían un montón de condicionantes que a la hora de evaluar si nos servía estar ahí y realmente a la mayoría no les servía estar, se mantuvo en los liceos o en los centros, porque, bueno, nosotros estamos atados a una licitación y tenemos que brindar un servicio. Básicamente, ese fue el motivo. Claro. Bien. Crecia Izquierdo, vocera de la Cámara de Cantinas del Uruguay. Muchísimas gracias por estos minutos con nosotros y, bueno, mucha suerte para lo que venga. Muchas gracias a ustedes por recibir. Gracias. Hasta luego, suerte. Gracias.